El dron de Telemedellín sigue recorriendo las calles de la ciudad para mostrar y evidenciar el impacto por el día sin carro. Aquí no solo se ven despejadas las vías, sino que también se ven despejadas las montañas. La bruma ha ido disminuyendo. Esta es la glorieta del sector de bulerías. No hay mayor flujo vehicular. Aquí, en la avenida Bolivariana, también se ven despejadas las vías y hay visibilidad de varios kilómetros a distancia. Esta es otra toma del dron de Telemedellín de bulerías con la 33. Aquí observamos la calle Colombia en la intercesión con la carrera 65. Hay poco flujo vehicular y solo se ven algunos vehículos de servicio público. Esta es la carrera 65 hacia el norte del Valle de Aburrá. Hay buena movilidad y los vehículos particulares han acatado la medida. A las 7 y 30 de la noche, espere el resumen y el balance de estas 27 horas de día sin carro en Noticias Telemedellín.